Ya no estoy en condición de aceptar un mal mayor Suficiente fue el error de romantizar tanto dolor Tu papel encantador se quedó sin corazón Duró muy poco la ilusión de esperar que pase el temblor Algunas cosas que aprendimos acerca del amor, como la posesión o la idea del amor eterno muchas veces nos pueden llevar a relaciones desiguales e incluso dolorosas Viento y sombra en mi sombrero Siembran soles en tu pelo Que aterrizarán y escucharán La línea 144 es una línea de contención, información y asesoramiento para personas que se encuentran en situación de violencia por motivos de género o para personas de su círculo de confianza Podés comunicarte por teléfono al 144 vía WhatsApp, por mail o descargando la app Construir vínculos sanos y libres desde la responsabilidad afectiva Es fundamental para terminar con las violencias por motivos de género ¡Gracias! 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 ¡Gracias!